Nosotros estamos ahora con Natalia Cortés, ella es representante de la peregrinación 2024 al santuario de Johnstown, que precisamente el lema para este año es, contigo madre, caminemos al corazón de Jesús. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenida a Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Natalia, como ustedes mismos lo han mencionado, desde hace 45 años, este evento ha sido un faro de luz en el corazón de la comunidad católica, momento para conmemorar a nuestra Madre María en vísperas precisamente del Día de las Madres. Sí, la verdad, esta peregrinación se viene haciendo hace 45 años aquí en Ecuador. Bueno, para los que no conocen de Schoenstead, es un movimiento apostólico católico, nació en Alemania en 1914 y llegó aquí al Ecuador en 1972. Así que están todos cordialmente invitados el día de mañana a nuestra querida peregrinación por vísperas del Día de las Madres. Hermoso, realmente, ¿no? Y esto, Natalia, es un llamado, ante todo, también que resuena en los corazones de los fieles católicos, ¿no? Que somos gran mayoría en este país, ¿no? También una invitación a caminar juntos, en familia, por supuesto, hacia este amor de Jesús y de nuestra Madre María. Claro que sí, están todos invitados. Los peregrinos van a ver rutas, cada uno de los peregrinos pueden acercarse a sus parroquias, particularmente hay unas rutas muy establecidas. Nuestra querida Mater sale desde la parroquia de Nuestra Señora de la Alborada, viene peregrinando desde allí. También salen de la iglesia de Chistocova, de San Alberto Magno en La Joya, María Reina en Puerto Azul, y también de Ceibos. También para todos los que viven por esta zona pueden acercarse a la iglesia de los Ceibos y peregrinar hasta Schoenst. Precisamente lo mencionábamos, estimada Natalia, ¿no? Los horarios de cada una de las salidas de estas distintas parroquias, después también se pueden informar a través de las redes sociales de cada una de estas parroquias. Nos reiteramos, Iglesia Santa Isabel, Madre del Precursor, esto en Sauces 6 también, Santuario de Johnstown, en Ciudad Celeste, Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, esto es Entre Ríos, la Iglesia San Alberto Magno, como lo ha mencionado nuestra invitada en La Joya, también Madre de la Iglesia en Ceibos, y María Reina en Puerto Azul. Por supuesto también Nuestra Señora de Chistocova, una parroquia hermosa, además a la cual pertenezco. Este, el horario, Natalia, arranca a las 6 de la mañana en sí ya esta peregrinación con el Santo Rosario. Sí, bueno, el Santuario Nacional que queda aquí, ¿no?, en la avenida Juan Tanca Marengo, para que también los que no conozcan y vayan por primera vez al Santuario, se abre a las 4 y media las puertas, pero las personas que van peregrinando van llegando, van llegando, y a las 6 empieza el Rezo del Rosario, y a las 7 de la mañana es la Santa Misa con nuestro querido Monseñor Luis Gerardo. Así es, Misa solemne apreciada por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, sobispo de Guayaquil. Y también entendemos, Natalia, que hay una jornada que comenzará en Quito, ¿no?, a partir de las 8 de la mañana. Sí, la verdad es que qué bonito que también el Santuario de Quito se una a esto. Bueno, en Quito, el Rezo del Rosario es a las 8 de la mañana, y la Misa es a las 9, que va a ser también presidida por Monseñor David de la Torre, y esto es en el Santuario de Alangasi. Hay dos puntos de salida, que básicamente es uno a las 4 de la mañana en Tumbaco, y el otro a las 8, que es casi que muy cerca del Santuario. Bien, reiteramos también, Natalia, ¿no?, algo muy importante que lo hemos mencionado también en este noticiero, ¿no?, que este año se conmemora 150 años de la Consolación de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, y que también, por supuesto, va a ser recordado en esta peregrinación 2004 al Santuario de Johnston. Claro que sí, y por eso es el lema de la peregrinación, Contigo, Madre, caminemos al corazón de Jesús. Esta es una, realmente es una linda actividad, regalo a nuestra querida Madre, que ella es quien nos conduce a Dios, y en este caso hemos establecido que nos lleva al corazón de Jesús. Es bien bonito que todos se unan, las familias, ver, va a haber mucha seguridad, toda esta peregrinación en los años cuenta con los permisos de los organismos competentes, así que no se preocupen, obviamente hay que tener cuidado natural, pero van a sentirse seguros, la Madre los espera, ella los abraza cuando lleguen, van a tener momentos para poder entrar al Santuario y rezar, vamos a cantar, y todas estas son oraciones a nuestra querida Madre, que nos va a conducir al corazón de Jesús. Por supuesto, tú lo has mencionado Natalia, más allá de muchas veces los miedos a la inseguridad o tantas situaciones que pasan en nuestras ciudades, como Guayaquil y Quito, donde se van a realizar esta peregrinación, está por supuesto también estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que no es otra cosa que el amor a Dios sobre todas las cosas. Importante, y poder vivirlo realmente como ciudadanos, Natalia, esta peregrinación 2024. También nos pueden encontrar en redes, entiendo que están en Facebook y en Instagram también. Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Schoensted-Ecuador, o Mater Peregrinos, también que ahí está toda la información de la peregrinación, o si no, en la página web de Schoensted, que es www.schoensted.es. Bien, reiteramos también, Natalia, que hay también una organización articulada junto con la Policía Nacional y con los distintos organismos para que esta peregrinación se desarrolle de la mejor manera. Correcto. Dentro del santuario va a estar resguardado por la Policía Nacional y también en las rutas van a tener custodia. Así que eso es muy importante para que los peregrinos se sientan desde que salen del punto de partida hasta llegar al santuario con mucha confianza. Obviamente, la Mater los va a estar, como digo, ahí esperando. No sé si sepas, Javier, bueno, el santuario en sí te regala tres gracias, y por eso es que vamos a rezar en vísperas del Día de las Madres. Entonces, estas gracias del cobijamiento, transformación y envío apostólico que nosotros los schoenstedtianos realmente abocamos siempre a nuestra querida madre, tres veces admirable de Schoenstedt, así que totalmente invitados. Se van a sentir como en casa, es un lugar de mucha espiritualidad, así que, sí, así que ahí están. Muchísimas gracias, Natalia, de verdad, por la invitación. Y lo conozco de primera mano porque visitaba de niño, junto con mis padres, este hermoso santuario de Schoenstedt, en la Avenida Juan Tancamarengo, recuérdenlo, es la dirección, Avenida Juan Tancamarengo, kilómetro cuatro y medio, Guayaquil, peregrinación 2024, a este hermoso santuario de Schoenstedt. Y me quedo, Natalia, con esta frase, que ustedes lo han mencionado también en el comunicado, que la bendición de la Virgen María esté siempre con todos nosotros mientras nos preparamos para este día de gracia y mucha alegría. Así es. Y también quería contarte que dentro del programa, además de rezar el rosario, visitar el santuario y compartir en familia, también muchos sacerdotes van a estar dando el sacramento de la confesión. Así que es una hermosa oportunidad de pedir por nuestro país, por nuestras almas también. Vivir los sacramentos y vivir el corazón de Jesús. Muchas gracias, Natalia, y que todo esto sea un éxito y sobre todo un recogimiento para todos los ecuatorianos y llenarnos de esperanza en estos tiempos que vivimos. Así es, así es. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a Natalia Cortés, representante de la peregrinación de la 2024 al santuario de Shongstan, que el lema de este año es, Contigo, Madre, Caminemos al Corazón de Jesús. Gracias.